Diversidad viral. Desde la página inicial de Viral Sound se puede abordar el estudio de la diversidad viral considerando tres puntos de vista. Las características de su material genético, según la clasificación de Baltimore. Los diferentes grupos biológicos que pueden servir de hospedadores para los virus. Los tipos estructurales de las cápsidas de los viriones. Todo ello influye en la taxonomía de los virus. A continuación se mostrarán ejemplos de virus seleccionados, especialmente aquellos de los que se dispone de información completa de sus ciclos de multiplicación en Viral Sound. Resumen de diversidad vírica. En la tabla de la imagen se han procurado reunir de forma simplificada los accesos a la información de diversidad viral desde los cuatro puntos de vista mencionados. En la columna de la izquierda están los diversos grupos de hospedadores. En la fila superior están los diferentes grupos de Baltimore y cada uno conectado con los tipos de viriones y los grupos taxonómicos de virus incluidos en cada grupo. Se han colocado algunos enlaces a grupos de virus particularmente interesantes, aunque no todos serán abordados. Hemos empleado un código de colores para las casillas en las que hay representantes virales en cada grupo biológico de hospedadores. Se observan algunos hechos llamativos. A. Solo los vertebrados, incluido el ser humano, tienen virus de todos los grupos de Baltimore. B. Recientemente se ha asignado una familia de virus del grupo 1 a plantas, algas, ficodenaviride. Y todos sus virus tienen retrotranscripción, son del grupo 7, DNA, doble cadena con retrotranscripción. C. En arqueas solo se han encontrado virus de DNA, grupos 1 y 2. Los retrotransposones, que no son virus, se encuentran en varios grupos de eucariotas, asignados al grupo 6 de Baltimore. Los retrones de bacterias y arqueas no son virus, pero codifican una retrotranscriptasa. Diversidad viral 1. Virus de prokaryotas. En prokaryotas, bacteria tiene representantes de los cuatro primeros grupos de Baltimore 1 a 4. Por su parte, arquea posee representación solo los grupos de Baltimore 1 y 2, es decir, virus cuyo material genético es DNA de 2 o de una cadena. No está claro el origen evolutivo de esta situación. En cualquier caso, hay indicaciones de que pueden existir virus de arqueas con genoma de RNA. Fagolanda. Es un fago atemperado de enterobacterias. Fue descubierto por la viróloga Esther Lederberg. Es una de las grandes aportaciones de los virus a la biología molecular en general. Como se puede ver en Viral Zone, DNA de doble cadena lineal de grupo 1. Virus de forma compleja con una cabeza de simetría icosaédrica y una cola filamentosa terminada en espículas o fibras y punta que le permiten interaccionar con receptores de la célula hospedadora. Escherichia coli K12. Lambda. Multiplicación. El ciclo de multiplicación de lambda se muestra en Viral Zone y se describe aquí de manera resumida. Es de destacar el doble mecanismo de replicación, ya nombrado antes, el control de la lisogenia a lisis, el mecanismo de empaquetamiento, etc. Lisogenia versus lisis. Control de la decisión entre lisis o lisogenia. La distribución de los genes en el genoma vírico es tal que los de lisogenia se expresan hacia la izquierda y los de lisis hacia la derecha. Si predomina C2, lisogenia. Integración en el genoma por recombinación específica y latencia. Al mismo tiempo, el corregulador C1 proporciona inmunidad. Vigila y previene la superinfección. Si predomina CRO, lisis. Continúa el ciclo en la etapa 5 y siguientes hasta la liberación del virus y la lisis celular. En la lisogenia se produce la integración del genoma viral en el genoma bacteriano y se establece el estado de latencia. La integración la efectúan las recombinasas del virus. Recombinación específica mediante puntos de anclaje, attachment, ATTP del fago y ATTB de la bacteria. Resulta muy llamativo el proceso de empaquetamiento del genoma en la cápsida mediante el complejo sistema de la terminasa y proteína portal, una nanomáquina que introduce el genoma viral procesando los concatémeros de genomas para dar genomas lineales unidad con sitios cos en los extremos. Este proceso de empaquetamiento ocurre de manera similar en múltiples fagos como Fi29 o T4. Fago T7. Como contrapunto del fago lambda es interesante presentar al fago T7, también del grupo 1 de Baltimore de DNA de doble cadena, en este caso un fago virulento que solo produce ciclo lítico que se encuentra representado en viral zone. En el fago T7 la expresión génica posee un control temporal en el que genes tempranos de clase 1 son expresados por la RNA polimerasa celular, entre ellos el gen de la RNA polimerasa de T7 exclusiva del virus y que se encarga de expresar selectivamente los genes medios clase 2 y tardíos clase 3 que llevan la información para la replicación, encapsidación y liberación produciendo a la vez la lisis de la célula hospedadora. Diversidad viral 2. Virus de animales. Ébola, gripe. En animales los vertebrados, incluidos los humanos, poseen virus en todos los grupos de Baltimore, es decir, también en los grupos 6 y 7 con actividad retrotranscriptasa. Se pueden citar muchos ejemplos de virus de animales muy importantes y estudiados. Se eligen el ébola y gripe por ser de actualidad. En la tabla general se ponen algunos ejemplos más de virus de esta categoría. Varios de ellos se reflejan en la selección de ciclos de multiplicación en viral zone. Ébola. El virus ébola o epola pertenece al grupo 5 de Baltimore de RNA de cadena sencilla de polaridad negativa. No podría traducirse directamente a proteína. Es un virión envuelto con nucleocapsida filamentosa helicoidal y una elaborada envuelta, muy compleja e intrincada, en la que se encuentran múltiples copias de su propia RNA polimerasa RNA dependiente, necesaria para expresarse al infectar a sus células blanco. El ciclo de multiplicación del ébola se muestra en viral zone. Aparece aquí resumido. Zoonosis. La aparición y transmisión del ébola se considera una zoonosis, en la que participan diversos animales, murciélagos que funcionan como reservorios, de los que se transmite a otros animales y al hombre normalmente por contacto directo. La tasa de mortalidad es elevada, a veces entre el 50 y el 90 por ciento de los infectados. Información fiable sobre el ébola puede encontrarse en Wikipedia, en inglés, CDC y MedlinePlus. Gripe. La gripe es una pandemia cíclica que causa una enorme mortalidad en todo el mundo. Su genoma está formado por ocho fragmentos de RNA de cadena sencilla y polaridad negativa de diferente tamaño, que se organizan en un virión de estructura helicoidal filamentosa, con envuelta que le proporciona una apariencia esférica. Las diversas variantes antigénicas, subtipos, se nombran a partir de componentes del virus que aparecen en la envuelta. Hemaglutinina, HA, proporciona la H al nombre del subtipo, proteína de superficie implicada en la entrada del virus en las células por interacción con receptores, ácidos siálicos. Neuraminidasa, NA, proporciona la N al nombre del subtipo, proteína de superficie implicada en la salida del virión de las células. Proteína M2, proteína de la membrana de la envuelta que genera un canal iónico y participa en la fusión de membranas necesaria para entrada y salida de los viriones. Como en el caso del ébola, los viriones contienen la RNA polimerasa RNA dependiente necesaria para replicarse y expresarse tras entrar en la célula. La página correspondiente en Viral Zone y la dedicada del CDC contienen información empleada aquí. Gripe, expresión. Al pertenecer al mismo grupo de Baltimore que el ébola, la gripe comparte muchas características de funcionamiento molecular. Por ejemplo, la RNA polimerasa viral, que transcribe y replica el material genético, también forma parte de las partículas víricas inferiores. La expresión de los genes del virus de la gripe es un ejemplo de las múltiples estrategias moleculares que emplean los virus para sacar partido a su material genético, generando muchos procesos moleculares llamativos. Se muestran y definen brevemente en el recuadro de la imagen. Gripe, evolución. Los componentes hemaglutinina, HA, H y neuraminidasa, NAN, existen en múltiples versiones que se distribuyen por diversos hospedadores, con elevada capacidad de creación de nuevas variantes. Esta elevada capacidad de evolucionar y cambiar consigue evadir las defensas inmunológicas de los hospedadores. Los ocho fragmentos del genoma pueden recombinarse fácilmente en caso de coinfección, por ejemplo, en aves, y crear nuevas versiones con el potencial de saltar de grupo de hospedadores, aves, cerdos, humanos. Las epidemias circulan con facilidad entre aves, ganado, animales de compañía y el hombre. Los viajes a gran distancia y aglomeraciones de los hospedadores, aves, personas, permiten dispersiones muy rápidas. Gripe, evolución. En la gripe se citan dos términos asociados con su capacidad de evolucionar. Deriva antigénica, antigenic drift. Variación pequeña de características inmunológicas dentro de un mismo subtipo o serogrupo. H1N1 ha presentado múltiples refinamientos antigénicos sin cambiar de subtipo. Conversión antigénica, antigenic shift. Cambio de subtipo antigénico por intercambio de fragmentos completos de genomas en hospedadores coinfectados. El subtipo H1N1 puede convertirse en H5N1, por ejemplo. En conjunto, muchos virus pueden considerarse como cuasi-especies. Sus genomas son una población diversa o nube de mutantes individuales, sin que pueda definirse una secuencia única como la real, lo que da idea de la enorme variabilidad a nivel genético. Ver cuasi-especies model. Además, los virus que usan RNA polimerasa para generar sus genomas tienen más propensión a mutar, ya que las RNA polimerasas carecen de actividad correctora para el proceso de copia y, por tanto, generan más mutantes. Gripe. Pandemias. Los casos de la gripe española de 1918 y la gripe aviaria de 2004-2006 son buenos ejemplos de la capacidad de propagación de la gripe. La gripe española de 1918 fue causada por el subtipo H1N1. Se cree que infectó a más de 500 millones de personas en todo el mundo y mató al menos a 50 millones. En 2005 se llevó a cabo la resurrección del virus causante de esta pandemia a partir de muestras de cadáveres congelados en permafrost desde aquella época. En este trabajo tuvieron destacada participación el doctor Adolfo García Sastre y la doctora Alicia Solórzano, biólogos formados en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Detalles de este logro pueden encontrarse en la página dedicada del CDC. Diversidad 3. Virus de plantas. En plantas están representados 5 de los grupos de virus según la clasificación de Baltimore, con la excepción del grupo 1, DNA de doble cadena, aunque alguna excepción se ha encontrado recientemente, y el grupo 6, retrovirus de RNA. Los virus de plantas del grupo 7, DNA de doble cadena con retrotranscripción, familia caulimoviride, se encuentran asociados a los retrovirus de animales del grupo 6, familia retroviride, en el orden retrovirales. Por otro lado, la mayoría de los entes infectivos de RNA circular de cadena sencilla, los viroides, tienen a las plantas como hospedadores. Como ejemplos de virus de plantas, se presta especial atención al TMV, virus del mosaico del tabaco, y al CAMV, virus del mosaico de la coliflor. Virus del mosaico del tabaco, TMV, tobamovirus. Fue el primer virus en descubrirse, de estructura helicoidal, aspecto filamentoso o de varilla, cristalizable. Pertenece al grupo 4 de Baltimore, de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva. Al pertenecer al grupo 4, como el SARS-CoV-2, su genoma de RNA tiene polaridad de mensajero, está modificado con 5' CAP y una estructura en 3' en forma de tRNA que le ayuda en la replicación, para la síntesis de antigenomas. En estas condiciones, el genoma sirve como mensajero y es directamente traducible a proteínas. Tiene también mensajeros subgenómicos, con la cadena antigenoma como molde, de los que se producen una proteína de movimiento, MP, y la de la cápsida, CP. La replicación de los virus de este grupo 4 se produce también en factorías víricas, en vesículas membranosas citoplasmáticas derivadas del radículo endoplásmico, en las que una RNA polimerasa RNA dependiente con desplazamiento de cadena, copia el genoma positivo a antigenomas negativos, que sirven a su vez para producir más genomas y mRNAs subgenómicos. Virus del mosaico de la coliflor, CAMV, caulimovirus. Su estructura icosiódrica no envuelta y casi esférico, pertenece al grupo 7 de Baltimore, DNA de doble cadena con retrotranscripción. Este tipo de virus encapsida DNA de doble cadena, los retrovirus como el HIV, encapsidan RNA, aunque ambos tipos tienen retrotranscriptasas relacionadas filogelénticamente. En los viriones de caulimovirus, el genoma es de DNA de cadena doble, aunque con pequeñas zonas de discontinuidad de cadena sencilla. En su ciclo de multiplicación, las partículas víricas entran en las células inyectadas por áfidos. El genoma vírico es liberado en el núcleo celular, donde se transcribe a partir de dos promotores, el 35S, que da lugar al transcrito mayor, y el 19S, que da lugar al transcrito menor, a partir de los cuales se producen las proteínas del virus, incluida la retrotranscriptasa, ORF5POL. El transcrito mayor se retrotranscribe a DNA ya encapsidado antes de salir de las células mediante insectos vectores o moverse a otras células gracias a la proteína de movimiento del virus, ORF1MOV. El promotor 35S de CAMV es el más empleado desde el principio de la ingeniería genética en plantas, para construcciones en las que se requiere una expresión alta y sostenida de los genes colocados bajo su control. Una descripción más extensa del CAMV y su mecanismo de replicación puede encontrarse en CAMV en Wikipedia en inglés. Especificidades de los virus de plantas. En la infección y multiplicación de los virus de plantas, se debe considerar la presencia de una barrera física, la pared celular vegetal, hecha de polisacáridos y lignina, que dificulta la entrada, salida y movimiento intercelular de los virus. Tanto para entrar como para salir de la estructura de la célula vegetal, los virus necesitan ayuda en forma de vectores como los insectos, que se alimentan de las plantas, los áfidos, que con sus estiletes y otras estructuras bucales introducen y se llevan los virus en las plantas. En general, lesiones en la estructura de la pared, incluso las causadas por herramientas agrícolas, facilitan la entrada, salida y la dispersión. Los virus de plantas producen además proteínas de movimiento y transporte, que les permiten pasar de unas células a otras a través de los plasmodesmos, con cuya permeabilidad selectiva pueden interferir con la formación de túbulos específicos o sin ellos, modificando la luz de esos canales de comunicación para pasar de célula a célula, bien como productos sin ensamblar o como partículas víricas formadas. Estos desplazamientos pueden observarse por etiquetado molecular con proteínas fluorescentes como la GFP. Diversidad 4. RNA circular de cadena sencilla, partículas subvíricas, viroides y satélites, delta virus, priones. RNA circular de cadena sencilla, viroides. No son virus, por lo que no se incluyen en la clasificación de grupos de Baltimore. En Viral Sound se les ha dedicado un espacio para ellos. Circular close SS-RNA. Dos familias de viroides, todos de plantas. Asun viroidee y pospiviroidee. Los viroides son moléculas de RNA de cadena sencilla circular y sin capacidad codificante para proteína. Carecen de cápsida o proteínas asociadas y se transmiten mediante vectores pasivos, útiles agrícolas o insectos. Siendo una molécula de RNA monocatenario, poseen una fuerte estructura secundaria. Por complementariedad interna de bases, aparenta ser bicatenaria y es resistente a la degradación. Poseen actividad catalítica como ribocimas. Su replicación resulta misteriosa. Han reclutado a componentes celulares y consiguen replicarse eficientemente por una actividad intrínseca de la RNA polimerasa 2 celular, habitualmente DNA dependiente, que manifiesta la capacidad de generar estos RNAs empleándolos a la vez como molde, con la participación de otros factores celulares. En asunviroidee, la replicación ocurre mediante un círculo rodante simétrico con actividad autocatalítica de tipo ribocima y en pospiviroidae se produce la replicación por círculo rodante asimétrico sin actividad ribocima. RNA circular de cadena sencilla, viroides, efectos. En los pospiviroidae se incluyen los viroides causantes de la enfermedad del exocortes de los cítricos, CEVD, cadán-cadán del cocotero y el tubérculo fusiforme de la patata, PSTVD. No resulta sencillo conocer los mecanismos de patogenicidad de los viroides. El hecho de poseer algún tipo de intermediario lineal en su replicación quizás les permita participar en procesos de interferencia y silenciamiento de RNAs celulares. RNA circular de cadena sencilla, delta virus, virus satélites. Dentro del grupo de RNAs circulares de cadena sencilla se incluyen los delta virus, aunque en este caso poseen una pequeña capacidad codificante, los antígenos LHDAG y SHDAG. Delta virus se considera un virus satélite del virus de la hepatitis B, HBV, que actúa como virus asistente, helper virus. El delta virus tiene una envuelta derivada de la del virus asistente y sale de la célula y es infectivo a la vez que el HBV. Delta virus agrava los efectos citotóxicos del HBV. Su modo de replicación es similar al de los asumbiroidae, mediante un círculo rodante simétrico con actividad autocatalítica de tipo ribocima. El resto de virus satélite contiene muy limitada capacidad codificante y se integran en la envuelta de sus virus asistentes. Priones. Los priones no son virus ni viroides, sino proteínas citotóxicas codificadas por un gen celular que se expresa en muchas células, incluidas las del sistema nervioso. Se ha asociado a síndromes como las encefalopatías espongiformes animales, como la enfermedad de las vacas locas, BSE o Scrappy, y las humanas como el CJD y el Kuru. Enfermedad esta asociada con prácticas caníbales en la Polinesia Nueva Guinea. Inicialmente se consideró que estas enfermedades podían ser causadas por un agente infeccioso. La proteína priónica resulta de un plegamiento anormal de la proteína celular de membrana. Este plegamiento aberrante se transmite en cadena por contacto entre proteínas priónicas y sanas, dando lugar a la deslocalización en la membrana y la internalización posterior de agregados priónicos que terminan desencadenando la destrucción de los tejidos neuronales afectados. Como epílogo, también los humanos pueden contagiar a los animales domésticos o salvajes. También otros artículos de Laura Camón en el país. Los virus son patógenos por su propia naturaleza. Gracias. 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 Gracias.